¡Suscríbete al canal! Con los propios deportivos, deportistas, ya nos decían ustedes los periodistas, especialistas en la materia, en la fuente, con dirigentes, diputados Sánchez. Sí, bueno, lamentablemente ya te comentaba, digamos, la punta del iceberg o el episodio que fue el año pasado, en noviembre, cuando este joven Roberto Vidosa perdió la vida después de un juego de fútbol. Pero también hemos visto que en mayo de este año vimos como jugador Ocanto, un jugador del Caracabó Fútbol Club, fue agredido por un fanático mientras estaba dando una entrevista. Ni siquiera cuando estaba jugando. Es decir, no hay una violencia totalmente injustificada. Hoy esa persona se encuentra privada de libertad porque evidentemente ocasionó lesiones hacia el jugador. Y ese tipo de acción, una acción violenta, no contribuyó al Caracabó ni ganara el partido, ni que saliera mejor, ni que se preparara para el mejor juego. Ahora, diputado, ¿se conocen las motivaciones de esta violencia? Por ejemplo, en el caso de la persona involucrada en ese hecho, ¿por qué lo agrede? Sí, mira, el problema de la violencia en el fútbol que se ha venido presentando, o en el deporte profesional, en otros deportes, en el caso del baloncesto, o en el caso del béisbol, con menor incidencia, pero se ha venido presentando, es una violencia organizada. Y creo que es importante decirlo. Es decir, no es que las barras, las peñas deportivas, los fanáticos organizados, están vinculados directamente con esto. Pero sí, hay expresiones que sin duda alguna, y por eso que la ley pretende no solamente prevenir la violencia, sino controlar precisamente el acceso a los estadios, sobre todo de este tipo de fanaticas organizadas, que no va a disfrutar el deporte, no va a disfrutar el espectáculo deportivo, sino lo que va a originar episodios de violencia que, repito, empañan los eventos deportivos. Estamos a tiempo todavía de atajar la violencia que se presenta en otros países, que lamentablemente, bueno, ya han ocurrido tragedias. Bueno, en Venezuela estamos ante la posibilidad de prevenirlo. Uno de los elementos, que son las claves de la ley, uno, es una ley que viene a prevenir, controlar y sancionar la violencia, el racismo, la intolerancia en el deporte. Dos, es una ley que mejora los mecanismos de coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, los organizadores de los eventos deportivos y los clubes deportivos. Es decir, que hay una mayor coordinación, incluso llevarla a estándares y niveles internacionales en materia de protocolos y medidas de seguridad. Tres, es una ley que pretende adecuar la infraestructura de las instalaciones deportivas en Venezuela, la incorporación de salas de monitoreo y control de acceso, el tema de incorporación de puntos de atención médica avanzada, además incorporar elementos como circuitos cerrados de videovigilancia. Un cuarto elemento, una cuarta clave, podríamos nombrar con el azar, el tema del control del acceso en términos de las entradas. Estamos planteando que una persona, una entrada o un asiento, eso es precisamente para que las entradas sean únicas y transferibles, para evitar el tema de la reventa. La reventa también propicia la violencia. Cuando un fanático, cuando un venezolano acude a un evento deportivo y lamentablemente ve que la entrada cuesta 10, 15 veces más que el valor real en taquilla a las afueras de una instalación deportiva, eso propicia la violencia. Es importante ponerle un coto a las mafias relacionadas con el tema de la reventa de las entradas en cualquier evento deportivo. Pero otro elemento adicional, ya hablábamos de la educación, ya hablábamos del tema de los controles, estamos hablando de la responsabilidad. Uno de los grandes dramas que hemos tenido a la hora de que ocurren eventos de violencia es que nadie se hace responsable. Vemos como le echan la culpa a los cuerpos de seguridad, le echan la culpa a los organizados eventos deportivos y nadie sume su responsabilidad. Este proyecto de ley contempla con mucha claridad las competencias, las responsabilidades, las atribuciones de deberes. Y otro elemento que debemos señalar y de mucha relevancia es el tema de que hoy es un proyecto de ley, estamos unificando la dispersión normativa. Es decir, que cada municipio, cada estado, a nivel nacional tienen reglamentos relacionados con el tema de regular la violencia o controlar la violencia. Bueno, estamos unificando. Y otro elemento que sin duda alguna debemos señalar es que esta ley, pues ya con su informe de impacto presupuestario, viene a tener con mucha claridad cuál es la inversión que tiene que hacer el Estado venezolano, precisamente para que especies de violencia no sigan ocurriendo ni en el fútbol, ni en el baloncesto, ni en el béisbol. Y culmino con un último punto que es fundamental. El tema de la formación especializada. Nosotros necesitamos formar nuestros cuerpos de seguridad, pero también las personas que brindan servicios de seguridad privada. Es decir, esa atención de un funcionario policial en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza debe ser especializada a la hora de atender eventos deportivos. No es la misma actuación de un policía en el marco del control del orden público, en una protesta, a la actuación que debe tener un funcionario policial cuando se desborda, digamos, una fanaticada en una cancha o un espacio de fútbol o baloncesto. Diputado Sánchez, está ya con nosotros, Stenis Olivares. Stenis nos presta apoyo para dar lectura a los tuits que recibimos a través de nuestra cuenta en arroba primera página para conocer la opinión del público sobre este tema y las inquietudes que le plantean al diputado Ricardo Sánchez, nuestro invitado a esta hora en primera página. Stenis. Así es, Juan Elézar. Muchísimos tuits de muchísimos temas también para el diputado Ricardo Sánchez, por lo que le agradecemos, por favor, sus respuestas bastante precisas para garantizar mayor participación. Vamos a iniciar con un tuit del señor Víctor Drax. La violencia ya está penalizada en el Código Penal, diputado. ¿Por qué no invertir el tiempo en, digamos, aplicar las normas? Sí, uno de los temas que contempla esta normativa es que es una ley especializada, una ley que precisamente viene a contrarrestar, prevenir y sancionar la violencia que se presenta precisamente en los eventos deportivos, que es una violencia distinta a la que se presenta en una riña callejera, por ejemplo. Otro de los tuits, diputado de la señora Alicia Guillén, esto ya en materia parlamentaria, en materia política. Diputado, se reelegirá por el PSU a la Asamblea Nacional. No, no milito en el Partido Socialista 1 de Venezuela, tienen sus propios candidatos, yo milito en la Alianza para el Cambio. El señor Carlos Salazar, las normas son buenas, pero depende para qué las use el gobierno. ¿Qué le contesta? Mire, yo creo que el tema no es suficiente con aprobar leyes en la Asamblea Nacional. Las leyes pueden ser muy bonitas si no hay una voluntad política y un compromiso de los órganos ejecutivos en los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos municipales. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos en nuestro compromiso, que es aprobar una normativa que precisamente va a contrarrestar y que la familia venezolana pueda volver al estadio venezolano, bien sea fanático del fútbol, del hibólogo, nosotros o cualquier otra disciplina deportiva y pueda disfrutar en sana paz y en convivencia. Diputado, el señor arroba Freddy Alba 22 le pregunta, ¿cuándo van a aprobar en primera discusión la solución a la delincuencia, la violencia en las calles, la inflación y la escasez? Bueno, el señor compras cuatro o cinco temas, sin duda alguna, no hay una ley que regule o que venga a atender todos los temas, son temas especializados, nosotros ya aprobamos el tema el año pasado, la ley, digamos, para el desarme, control de armas y municiones, repito, es decir, las leyes que es el compromiso parlamentario, el compromiso de legislar, yo creo que hay una deuda fundamental que es en el control legislativo, puedes hacer los esfuerzos y los votos para precisamente que los que tienen la responsabilidad cumplan la normativa y frente a un tema que es sensible para la gente, que es el tema de la inseguridad. Arroba gusta 3660, todos lo quieren arreglar sacando y sacando leyes que nunca se cumplen, ¿cómo hacer diputado entonces que estos reglamentos de verdad se cumplen y no queden en letra muerta? Mira, es un tema la presión del ciudadano, nosotros sí creemos que el papel de los parlamentos precisamente es uno de ellos, es legislar y una competencia a la cual los parlamentarios no vamos a renunciar, estamos aprobando precisamente una normativa que tiene que ver con el cumplimiento o por general las condiciones de sana convivencia y bienestar en los espectáculos y eventos deportivos, pero sin duda alguna la presión es muy precisa y hay que valorarla en su justa medida, el tema de la vocación del servicio que debemos tener los diputados para hacer que esas normativas que aprobamos en el Parlamento se cumplan, vimos como por ejemplo en el juego entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, precisamente la inspección técnica de acompañamiento de los diputados evitó que ocurrieran y además la coordinación efectiva que hubo ese día eventos de violencia. Bien, Diputado Sánchez, nosotros queríamos a propósito de lo que ustedes plantean en esta ley, preguntarle, consultarle si en términos de infraestructura están adecuadas nuestras instalaciones deportivas para lograr evitar esta violencia. Mira, Saria Mezquino no reconoce que ha venido dándose una inversión desde el año 2007 en materia de infraestructura y particularmente en la disciplina del fútbol, sin embargo muchas de nuestras instalaciones deportivas, recuerda que en estos momentos el deporte profesional se ha venido masificando, bueno, carecen de digamos la adecuación de infraestructura en materia de cumplimiento de estándares internacionales. Te ponía el ejemplo del estadio Valera, el estadio del Trujillano, que tiene una sola entrada y una salida, evidentemente, a Dios gracias nunca se ha venido presentando una situación de violencia o de tragedia que lamentar. Bueno, las cosas que hay que resolver es el tema de la adecuación de infraestructura y de nuestras instalaciones deportivas para que cumplan las normativas que estamos aprobando en la ley. No tiene ningún sentido que aprobemos, por ejemplo, el tema de circuitos cerrados de televisión, de videovigilancia, salas de monitoreo, si en la práctica se nos lleva a cabo. Nosotros precisamente ya tenemos el impacto presupuestario económico, este impacto presupuestario económico fue valorado por el órgano rector del deporte, en este caso el Ministerio del Deporte y la Juventud, y por el Ministerio de Interior y Justicia. El compromiso con nuestro pueblo es que la normativa tenga esos elementos de la adecuación de la infraestructura y que los diputados hagamos la violencia para que esas modificaciones, esas mejoras, pues se hagan en la práctica. Queremos agradecer la presencia del diputado Ricardo Sánchez el día de hoy en primera página tratando sobre este proyecto de ley contra la violencia en el deporte que ya fue aprobado en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes por unanimidad. Gracias diputado y gracias a ustedes por su participación a través de nuestra cuenta en arroba primera página. Ya volvemos, 7.58 minutos de la mañana.